Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en el estadio de San Martín de San Juan, el estadio de Hilario Sánchez Rodríguez, el San Martín San Juanino recibiendo al puntero que viene bajando en capa caída, viene cayéndose un poquito, pero no creo que sea problema este partido me parece para estudiantes, hay que ver igual. El estudiante como dijimos tiene 27 unidades, a 2 de Boca que tiene 25, pero Boca tiene un clásico, por el lado de San Martín San Juan 25 con 11 puntos, muy floja la performance del equipo de San Martín, así que en cuanto a partidos, el historial de partidos jugaron 10 en primera, el estudiante ganó 6, San Martín San Juan ganó 2, y empataron 2 oportunidades, vamos entonces al palmarés reciente, aclarando que Billy Goy va a ser el árbitro del partido, antes que nada, por si me olvido, San Martín viene a empatar en cancha de Arsenal 0 a 0, de local perdió 3 a 0 frente a Atlético de Rafaela, perdía 3 a 0 frente a Patronato 2 a 0, le ganaba a Beres como local y empataba sin goles con Defensa y Justicia, el equipo de estudiantes viene a empatar a 0 con Talleres como local, perdía en cancha de Banfield 3 a 2, 1 a 0, le ganaba Colón de Santa Fe como local, 1 a 1 empataba con River de Visita y 2 a 1 le ganaba Racing Club de local, últimos partidos entre sí, 2 a 0 ganaba Estudiantes la última vez que se presentó allá en San Juan, 1 a 1 empataban por Copa Argentina, 15 de julio de 2015, empataban a 0 en cancha de Estudiantes 10 de julio de 2015 y 2 a 0 ganaba el San Juanino 15 de octubre de 2013, pero era otro San Martín y el San Martín está bajo, muy bajo, ardente como portero para San Martín, Capelli, Escudero, Matia y Zagar Sassu, en medio juego para Maná, Gelaber, Fisore y Chacón, Barceló y Molina completan el once probable del equipo Santo, el equipo puntero, estudiantes de la plata, León, Mayer con Andújar, Diarte, Marchionni, Junque y Sánchez, Asca, Sibar y Braña, Solari, Rodríguez, Aoski y Lucas Viatri. Goleadores, Chávez tiene dos para San Martín y San Juan, Lucas Viatri tiene cuatro, lo mismo que Aoski, para el equipo de Estudiantil. Bueno, vemos un triunfo, por supuesto, de la visita de acá a Estudiantes, con por mucho entre 1 y 0 y 2-1, creo que un 2-1 puede andar, puede llegar a anotar San Martín y San Juan, Lucas Viatri el que más posibilidades tiene de marcar, vamos a ir con un más 1.5 acá, más 1.5 en cuanto a goles, porcentaje 50% para Estudiantes, no descartemos el empate porque Estudiantes viene bajando, pero creemos que lo va a ganar, pero puede llegar a darse un empate. Por eso damos un 30% y 20% para San Martín y San Juan, que se le ve muy pocas posibilidades, pero quizá del batacazo, no lo veo. Así que bueno, nada más, como siempre, abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas, no te olvides de ayudar por el YouTube, agregate al grupo de Facebook que está abajo en la descripción para Lid y Vuelta. Nada más, como siempre, un gran abrazo de gol para todos.